cómo están amigos bienvenidos a mi ventana estamos en far cry primal este vídeo de ahora se trata de poderse enfocar en cuatro líder que hay acá hay que enfocarse en uno y luego la idea es poder mandar a mi mascota al siguiente líder que aquí está mi mascota y luego acabar con los otros dos que quedan porque son cuatro los que hay les voy a enseñar la manera más fácil de poderlo hacer porque ellos se corren en caminos diferentes y si ellos llegan a su destino primero y si yo poderlos alcanzar la misión se pierde así es que la idea es alcanzarlos antes que lleguen a su destino realmente ese es el plan la idea vamos a ver cómo es que ellos se ubican acá esta ave es como un drone para mí lo usa la uso como que un drone aquí lo voy a poder ver aquí están están dos allá hasta el otro y no veo realmente dónde está el otro yo lo veo tres ahorita no veo en dónde está el otro aquí hay dos y ahí está el otro no sé en dónde está el otro porque ese no es pero bien la idea va a ser poderlo atacar antes que ellos me puedan ver ok aquí están dos y aquí está el otro y el otro está por allá ah viene subiendo uno para arriba yo creo que realmente no suben acá suben a una montaña que está al otro lado así es que voy a intentar irme acercando un poco ahí están ahí ve el otro y hay muchos que lo están circulando a ellos también porque van a tratar de despistar cuando lo siga y luego me van a atacar los otros para que estos puedan alcanzar el objetivo realmente sólo veo que hay tres acá no veo dónde está el otro mi mascota está que no se aguanta por por al por ir por de ellos creo pero realmente me dice que tengo que acabar con tres yo veo que eso es lo que me dice acá la idea va a hacer que yo me voy a enfocar en uno la mascota en el otro y luego voy a seguir al otro para mí son cuatro pero yo sólo veo tres acá aquí están ya casi me están viendo creo que voy a acabar con este que está aquí cerca primero la mascota voy a mandar aquel allá ya porque se ve que es el que está más loco así es que vamos a comenzar porque ya aquí ya empezaron a correr aquí está uno para dónde se fue el otro tengo que seguirlo oh aquí va aquí anda aquí va corriendo yes pero yo no sé si mi mascota acabó con con el otro con el otro o aquí está yes tengo que quitarle el trofeo de inmediato porque me confunden ahorita así como están aquí está uff ya casi me van a matar y es ahí le puede dar i got it voy a quitarle el trofeo a este pero dónde está el otro o este es que está acá wow fue genial bien fácil así es que ya pudieron ver que fue bien fácil hacerlo mi mascota está comiendo de este yo le voy a dar comida mejor porque ojalá fue totalmente fácil joder eran tres yo pensé que eran cuatro en algún momento yo vi como que eran cuatro aquí andan más rondando la zona uuuh anda un winja cautivo acá estos wow voy a tratar de liberar este winja que se hizo el otro que se hizo el otro quiero tratar de liberarlo uuuh y es que andan unos y silas acá wow terminaron matando al winja los y silas no fueron los udans que los mataron yo no sabía que estaban cerca los y silas y aquí si no me equivoco tengo una serpiente wow yo no sé quién es el que me está atacando acá de estos y silas la serpiente por aquí está yo no la veo en donde está esta serpiente yo no la veo en donde está esta serpiente casi me la estoy parando oh aquí está wow ahí le di estas animalas son venenosas ella está otro y silas por acá que está molestando oh aquí viene esa es mi mascota esa es mi mascota uy va para algo más tiene hambre la tiene que vivir alimentando uno a la mascota porque cada vez que ataca le quitan a vida también entonces tiene que vivir alimentándola uno bueno esta misión fue sumamente fácil como ustedes la pudieron ver solo es cuestión de enfocarse uno a un líder y luego mandar a la mascota al otro porque la mascota es una de las principales que tú solo la mandas y ella va si la mascota la quiere usar para atacar ella solo la mandas a atacar y ahí va a atacar ahí va ahorita va a ser atacado este que viene ahí y este que está acá es que usa la bomba de de ahí la atacó acabó con ella ya ahora lo voy a mandar que vaya a atacar la otra persona que está allá allá va totalmente genial esa es una de las bases que más me puede gustar este juego que porque tu mascota la usas para mandarla adelante atacar si quieres cazar porque para ir coleccionando carne solo la mandas a cazar allá va allá va para cazar el venado que vaya aquí va el venado pero me voy a gustar cazar mejor el blanco aquel hay que seguirlo porque la mascota va a acabar con él que se hizo por aquí por aquí este venado blanco es el que yo quiero este venado blanco es el que yo quiero ese es el que quiero porque es el cuero de él te ayuda a para agarrar un trofeo ahí lo cazó ya donde está donde está ah right here ok amigos si les gusta el vídeo por favor denle like y se pueden suscribir en este canal ah see you next time take care guys adiós